hey muy buenas a todos gente hermosa de youtube estamos en un nuevo vídeo de gears of war 3 vamos a estar jugando en lo que es el multijugado otra vez este vamos a jugar una partida que es la de como se llama rey de la colonia entonces vamos a ver que tal? parece que vamos ganando, de momento hombre sigue vivo el cabrón, vamos que sigue vivo vale a la mierda vieron eso? no mames, casi la cago eh a ver la reparición esa ya a ver si podemos hacer algo a ver ellos aparecen aquí según yo pero yo creo que ya van a aparecer del otro lado yo creo que ya estoy aquí no mames la cague este pues fue mala suposición mía eh bien 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 vamos bien vale estamos jugando bien eh vamos a darle la vuelta bien caído pues mira no vamos mal eh para estar aquí de castrazos estamos bien eh vale vale le quedan 7 segundos lo cual es poco relacionado vale vad vale hijo de perra si se la mamó eh vale vamos a ver si podemos conseguir la franco a ver si podemos hacer algo relativamente a ver donde aquí, donde está ah que la franco está acá perro mío bien a ver si hacemos algo no dan ni madres wey no mames no pues si me la mame no mames no mames no mames ya me levanté hija de perra hija de perra hija de perra a Aprecítalos, ¿no? Vale. Van a empezar a cambiar aquí. ¡No, mami! Ya vi haberlo prevido, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡No, mami! ¡Móvete! ¡No, mami! ¡Sí, te mamás, este cabrón! Oye, porre... No, no, no hay muchos ahorita conectados, ¿eh? Ya que lo veo. ¡No! 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 Pues mira, esto... Si bien no, creo que vas a ganar. ¡No! ¡Granada de húbano! ¡No! No mames, no sé qué es ese wey, no pueden detenernos, pero en la neta se mamó el cabrón. Vale, voy a recortar esa parte, o lo voy a silenciar XD. A ver, tengo mirado. Tengo mirado, tengo mirado, tengo mirado. No mames, se acerca una granada. No mames, ¿cómo? Ya sabrá, me estoy poniendo. Somos los mismos pendejos. ¿Qué te ocurre? Te lo he avisado. ¡Vierda! Güey, me siento de una. Se le fue como una mamada, güey. ¿Qué te pasa? ¿Estás bromeando? No mames, soy la mamada, eh. No mames, soy la mamada. Este pende ¿Qué es la verga? ¿Qué es la pendeja? Asi me colia el cabron Chiflada que piste Esta pico lo explian No, no, no No, no No, no No mames, que mamada Justo wey, justo del otro pinche lado Se aparece el pendejo, no? Bien, bueno, no importa mucho Podemos lograrlo Venga, 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 esta No se puede, eh Hijo de perra, me lo están perdiendo Hijo de perra Ya, culiaste, ya, culiaste Puchicorre a la mamada Y este cabron Me ha pasado como si nada Nah, no digas Atención, todo esto Tupenero, se quedo ahí Venga, venga, vamos corriendo Corre, 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 corre Vale, agarramos una más Mío No mames Humo, fuera No mames Ay cabron No mames Esa mierda estuvo 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 caótica cabron No, quiero la gancha A ver, dámela Bien A ver, creo que van a salir Ya por aquí, güey Quiero más gana No mames Ay, maldición No mames Oye, cabron No, 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 no Pórate, pórate, pórate Pórate No mames No mames No mames No mames A ver Ven conmigo Entendido Vamos a ver si es cierto Pum No mames Si le di a alguien, güey Es la mamada, eh Vamos a marcarlo, mierda Vale Ese que es un jugador, eh No mames No mames Qué pedo ese güey No mames Valiendo, verga Uy, cabrón Ya sé yo Se trabó bien, cabrón Pues se cerró por los pelos, eh Dale Oh, la mierda No, güey Qué mamada ¿Por qué hizo eso, güey? Está muy cabrón Está muy cabrón que me dice que voy hasta abajo, güey Cuando tengo 17 bajas Así ya lo veo con una mamada, güey Lanzando humo Necesito Ayuda No mames Ok Güey, perdimos este Ah, vete a la verga Esta batalla aún no ha acabado Ah, mira Si ya se unieron dos más Ah, ya tiene sentido, güey Verga, güey No debemos perder, mamá Qué pedo Sale, sale, sale Corre, corre, corre Vale Vale, pues ya lo tengo Cabrón Hay una idiota Allá No mames No mames Qué mamada Tengo uno No mames Que Dios No mames Humo Verga güey Nah, vete a la mierda Ah, bichos amones Verga güey No, muy cabrón, eh A ver, primero que nada Yo voy a ir de aquí A ver, se ve muy mierda que recuperemos esto Ahorita no lo creo que lo recuperemos, eh La verdad se ve muy mierda que ganamos esto Ahorita mismo Al menos así lo siento yo, eh Hola güey Ihhh, vete a la mierda Perra No mames No mames No mames Este güey ¡Huevos! No güey Ni una Dima, mon, ni una Que 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 me ha causado Al menos así es Melita que 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 breaking No, 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 no. ¡Qué cabrón, güey! ¡Ah, la mierda, güey! Vale, yo creo que ya hay que movernos de aquí. ¡Hijo de la verga! ¿Cómo, por qué? ¡Vamos, levántate! ¡No, puta! ¡Una vergüenza! ¡Pero esto no termina aquí! ¡No, puta! Bueno, yo creo que un segundo más y lo rompía, güey. Pero, pues, ¿de qué me servía, güey? ¡No! ¡No, sí fui la mamada, eh, güey! ¡No mames, me culieron, güey! ¡Me hicieron bullying, güey! ¡Hijos de perra! ¡Me hicieron pinche bullying! ¡Ese güey no es nivel nueve, mamón! ¿Cómo, cómo haces esa mamada a nivel nueve, pendejo? ¡Pues, güey! ¡Pues, qué te digo! ¡Vale! ¡Sopas! ¡Vale, creo que le llevo muy bien ahí, güey! ¡Ya lo llevo! ¡Vale! ¡No sé cómo le hice para llegar aquí! ¡Ay! ¡Huevos! ¡No vas a dejar de disparar, güey! ¡Mira, quieto! ¡Nada, eh! ¡Uy, un dano, se te gusta de ahora, por favor! ¡Una larva muestra! ¡No, no, no! ¡Huevos, güey! ¡Huevos! ¡Mérico! ¡No digas mamadas! ¡Es tuyo, es tuyo, es tuyo, güey! ¡Quítate! ¡No, mames! A ver, ¿qué pedo? ¡No! ¡Y te van a culear! ¡Y te van a culear! ¡Te dije pendejo! No me dejes ahora No mames, eso estuvo bestial eh A ver de la gancher Bien, pues mira, se lo estoy desvolviendo Ahí Le chingué la cabeza pero me maté el pendejo ese Ahí la mierda Bien, vamos, vamos, vamos Ya morí No mames No mames, estuvo muy bestial para mi eh Si queremos sobrevivir habrá que esforzarse Ya tú íbamos mamón Les pateamos el trasero Güey, esa partida era perfecta, güey Vamos a probar full gameplay eh Ah, la verga Me van a julear con eso, güey No, 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 así me mame ahí Es que no me había movido, güey Güey, ya vi una torreta, mamón No me había percatado A ver No veo ni más Vamos a intentar acercarnos por acá Me lo llevo El que sigue Muégete, muégete, muégete Eran dos eh Creo que la borja Sopas No, güey Te mamaste Güey, esa fue una mamada No sé, miren aquí donde están de granadas, güey No sé, miren aquí donde están de granada No mames Güey, no mames Qué pedo el pendejo ese Inga tu madre No Bah Contacto No mames No pues sí me lo voy Carga el arma Dispara al frente Dispara al frente Dispara al frente No mames ¿Cómo fue? Ya puedes irte Güey, no entiendo Le doy directo, güey No digas que no le di, güey Le di completa las balas Le di completa las balas Vierga, güey Ya empatamos Vamos a ganar las balas, güey Es que nunca tocan las... Las pinches, este... Las granadas, güey Qué pedo ese, güey Los buenos granadas A ver Mata Los buenos granadas Mierda, güey, me iba a chulear bien pinche loco Mierda, le vi a nadie, güey, es un puto idiota Rompela ya Rompela, rompela, rompela ¡Me lo oyes! ¡Están matizados! ¡Rompela, rompela, rompela, rompela! ¡Rompela, rompela, rompela, rompela! Creo que... ¡No mames, ya caminé yo! ¡No! Dije, creo que vienen por acá, güey ¡No mames, me mame, güey! A ver... ¡Mames, güey! Vale, ese de ahí ya lo perdieron, güey ¿Dónde está? ¡No mames, cabrón! ¡Qué buena, güey! ¡Hijo de perra, no te mueves, o qué? ¡Ah, mierda! Vale, yo por la derecha Güey, juntan puntos muy pinche rápido Como por qué, güey ¡Quién sigue! ¡Más de humo! Vale ¡Vale! ¡Veo uno! ¡Varico! ¡Veo! ¡Veo! ¡Veo mames! ¡Veo! ¡Eso tiene que doler! ¡No mames! ¡Hora de ser esponja de municiones! ¡No mames! ¡No hay que llorar! ¡Veo! 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 ¡No! ¡Para que se lea! ¡Que sigue! ¡No, wey! ¡Que con putz! ¡Huevos! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, bien, bien. Lo tengo mirando desde aquí. ¡Suscríbete! ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¡Te tengo! ¡Enemigo marcado! ¿El pedo de dónde vienen, güey? ¡Un buen camino! ¡Carga el arma! Vale, hay que ir a la siguiente, güey. Vale, hay que ir a la siguiente, güey. ¡Gol! 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 ¡Se acerca a uno! ¡Demídeme! ¡Lanzando! ¡Qué pedo! ¡Gol! ¡No, güey! ¡Qué es esa mamada! ¡Gol! 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 ¡Apádate! ¿Cierto no se han visto mis ojos?! ¡Acabo de ver a los locos patearles a todos el culo! ¡Ay, no, güey! Güey, esta partida creo que fue la que más me rifé, güey. ¡No, ni pedo, güey! ¡25 bajas, güey! Y no es como que dices que no hubiera gente, güey. Y sí, había gente. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Creo que hay cosas que se pueden mejorar y otras que... O sea, simplemente no digo, ¿eh? Pero bueno. Señores, Trashball. Sí, Trashball, pero este ya no lo vamos a jugar. Así que, señores, espero que les haya gustado este pequeño video. Y... Y pues que les haya entretenido, ¿no? Más que nada. Y... Sin más. Este, espero que dejen un buen like. Se suscriban. Activen la campanita. Y... Nos vemos en un próximo video. Cuídense, se la lavan. Y chao, chao.